¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te voy a enseñar a hacer bistec con rajas. Vamos a ocupar aproximadamente 6 chiles poblanos en rajitas, ya sin la piel, limpios, sin venas, sin nada. Vamos a ocupar también bistecs, unos 6 bistecs más o menos. Vamos a cocinarlos en un sartén con ajo y pimienta en polvo, un poquito de sal, y también 2 cebollas fileteadas o rebanadas. Aquí les voy a enseñar cómo es que quedó el sartén, para que vean, esto no lo vamos a tirar, no lo vamos a lavar. Aquí mismo vamos a agregar laces para que vaya tomando todo el sabor de la carne, todo lo que crezó ahí en el sartén. Aquí nos queda y ahora vamos a agregar lo que son las rajas. Las rajas en este caso ya tienen una cocción media, digamos, porque como las limpiamos y todo esto, se van cociendo, entonces ya no necesitan demasiado. Vamos a mezclar bien todo esto, para que podamos después agregarlo. Aquí vamos a agregarle entonces el bistec ya cocido, lo vamos a mezclar muy bien, y vamos a agregar lo que sería pimienta en polvo, ajo en polvo, sal, y si quieres puedes agregarle un poco de consomé, si no así lo dejas. Lo mezclamos y eso sería todo. Así es como queda nuestro platillo, espero que te haya gustado, no te olvides dejarme un like, un comentario si te gusta, si tienes alguna duda. Suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video, les mando un beso, los quiero, chao.